Estos serán los amigos que venían de Mapimí Que por no venirse de Oquis robaron a Naceli Ellos traerán dos caballos, un oscuro y un jovenero En el oscuro cargan ropa y en el jovenero el dinero También traerán maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de día Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bernejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes, imaginas de vapor Válgame el santo niñito, te agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Música 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 Música